En esta oportunidad estamos visitando un lugar en la selva, realmente es un lugar bien inhóspito, se llama el Ceibal, estamos escuchando el grito de los monos aulladores por ejemplo, muchísimos ruidos de la selva y es un lugar que se puede entrar por dos maneras, por tierra y por agua, en esta oportunidad lo hicimos por agua navegando el río La Pasión, entonces vamos a recorrer el sitio y como ustedes ven les dejo ver unas tomas aquí de la naturaleza. Esta fue nuestra visita al Ceibal y como pueden ver es uno de los cientos de sitios arqueológicos que hay en el Petén en Guatemala, así que guatemaltecos a hacer turismo nacional, promocionemos nuestro país, démoslo a conocer y salgamos adelante.